¿Qué hipótesis de la verdadera? No son excluyentes. Pero los últimos datos nos dicen, sí, que este tipo ha sido un infiltrado, que nunca tuvo convicciones. Sabíamos que era un hombre de convicciones débiles, sin muchas luces, no sabíamos que era un traidor, no lo sabía, algunos se sospechaban. Pero no, o sea, su falta de escrúpulos, su falta de convicciones, no ha tenido límites, ¿no? ¿Cómo lo hemos verificado eso? Se agrava cuando llega al gobierno como incapaz, no sabe qué hacer, entonces nos empieza a echar la culpa a nosotros de todo. Este tipo fue un infiltrado y esto estaba preparado. Agravada con su incapacidad y ya se le volvió patológico. ¿Por qué digo esto? No sé si ustedes conocieron esta noticia, ¿saben quién es Paul Manafort, no? El jefe de campaña de Donald Trump, un corrupto que está preso en Estados Unidos, investigado por lavado de dinero, por muchas cosas. Bueno, el 30 de mayo del 2017, seis días después de asumir la presidencia, Moreno recibió a Manafort en Cardón de Lemos. Y es Moreno el que propone. Lo dicen los testigos de la reunión, está declarado en Estados Unidos, revisen la noticia. No había pelea conmigo, no había nada, porque ellos argumentan, ningún traidor va a decir, traicioné porque soy un traidor, traicioné porque tengo envidia, traicioné porque soy un acomplejado. Siempre van a buscar, no, no, es que traicionés correa, corruptos, tratar de engañar y engañarse. Pero la verdad es que a la semana de estar en la presidencia, recibió a Manafort y Moreno le ofrece entregar a Julian Assange, a cambio de que Estados Unidos le dé apoyo en su gobierno. ¿Se imaginan? La falta de principios. Como no tienen nada que ofrecer, inventan, hacen shows, mienten. Que dicen, recuperaron 13.5 millones de Odebrecht, de este empresario Topic, y si son de verdad de Brecht, ¿por qué Topic no está encarcelado? Porque no es cierto, recién se está investigando, no es cierto que han recuperado, sino que el tipo ofrecido, de acuerdo a su flujo, dará en consignación hasta que se verifique el origen de los fondos. Y eso ratifica la inocencia de Oreglas. Porque ahí está la plata, por último, no la ha recibido Oreglas. Es que es lavado de activos. Bueno, si hay lavado de activos en algún lado, debe haber pues la pertenencia a Oreglas. Pero ¿dónde está para englorir? De Hong Kong no es de él. De Hong Kong no es de él. ¿Dónde está? Eso solo ratifica la inocencia de Oreglas. La presión del show de que habían recuperado la plata, y con eso pagaron a 70 jubilados. Cuánta falsedad, cuánto sinismo. ¿Recuerdas al empresario Tomislav Topic? El empresario que salió salpicado en el escándalo de corrupción de Jorjito Glass. El que prometió hace poco que le daría al Estado 13.5 milloncitos, que cree que JGS sacó de la pillinada, pero él no sabía. Bueno, Topic es el dueño de Telconet, un grupo empresarial enorme. Porque resulta que tiene participación en dos de los tres cables submarinos que conectan al Ecuador con la Internet. La Internet llega porque alguien nos conecta con alguno de los 13 servidores raíces más cercanos. Estos están en Estados Unidos. Ese alguien es Topic y otras compañías, que meten entre 200 y 300 milloncitos para cruzar un cable por el océano. La Internet no solo llega buceando por el mar, también puede venir volando por satélite, que cuesta un carajal y casi nadie lo hace. O por tierra, que es lo más común. Y aquí es donde empieza la historia. El número uno del Arcotel, la institución que regula el sector de las telecomunicaciones, es nombrado por el ministro de la rama, el ministro de telecomunicaciones. Aquí nos van a decir que no, que no lo nombra el ministro, que los nombra un directorio. En fin, el Arcotel inició a fines del año pasado una cruzada contra las compañías Broadband y Univisa. ¿De qué las acusaban? Básicamente de traer Internet por tierra, con permiso del gobierno. Sí, no es que puedes lanzarte un cable hasta la frontera sino más. El gobierno ecuatoriano les concedió un título habilitante. Lo hizo en el 2004 y 2010 respectivamente, para que traigan los datos desde Colombia. Este audio es sobre mandos medios. Los mismos mandos medios que el director del Arcotel que fue destituido este lunes, tras solo 24 horas en el cargo, anunció que desvincularía a la institución. Y aunque no tiene la mejor calidad de sonido, sirve para probar que el sector público de las telecomunicaciones está sirviendo para intereses privados. Vamos a ir por partes para no perdernos. Los acompaño. No hay informes, así es fácil. Pero hay que informes. Los billetécnicos están libres de robar las estructuras. Cuando ellos ya tienen copias de, incluso notariadas. El notario vino acá a ver cuál es el informe. Digamos toda la información de la actual. Los informes están dentro de ese libro. ¿Y si no te veía? No veía si te veía en la resolución. Si no siquiera está obligado formalmente. Con la petición del abogado Javier, de que él ya entregó su expediente, el análisis jurídico por fechas. ¿Nos confunde o nos confunde? Sí, pero mientras no se tiene formalmente... Ya están las fechas, está el correo del público. El tipo que pide que se cambien los informes es nada más y nada menos que el hasta hace poco director del Arco Hotel, Edgar Flores. Y los informes a los que se refiere, los que metieron para jodernos, son los que el jurídico del Arco Hotel firmó y ratificó para decir que ninguna de las compañías en cuestión usa el cable por tierra para hacer algo ilegal. Pero Edgar Flores no solo cree que los informes deben cambiarse. En la conversación que sostiene con dos funcionarios encargados de resolver en dos instancias el caso, pide que, si no le hacen caso, renuncien. Escúchenlo. El tipo maliciosamente coge y mete los informes porque sabe que con eso nos mete... Lo está diciendo claramente. Y dice, yo actúe en la parte de la consultora, y de acuerdo a actuar, en la parte de la consultora me abstengo de participar. El tipo actúa por ignorancia porque eso no es así. Es hora que me digas en ese momento que yo te mandé por el... ¿Qué te puedo decir, por Dios, José, si la primera impresión que te dije es si no quiero trabajar, que renuncie, pues? ¿Qué te puedo decir, por favor? Digamos que... ¿Cómo sanciones? ¿Cómo sanciones? Ya, con eso, ¿cómo vas a sancionar? Pues explícame a mí cómo vas a sancionar. Sí, exacto. Es el tipo de... ¿Y se manda? Quiere decir que el informe se manda solo. Por eso, el informe que lo manda es al director. No, pero explícame, ¿cómo se manda solo? Es el informe y agrega los documentos al expediente y le deja. Claro, que alguien le explique por qué agrega documentos así nomás como si esto se tratara de un proceso legal o legítimo, como si el Estado de Derecho sirviera para algo en este país. Flores estaba bravísimo. Estaba tan bravo manipulando un procedimiento legal que se le chifoteó un nombre. ¿Cómo quieres que lo impida? ¿Quién tiene el expediente? ¿Quién me dejó agregar el expediente a los oficios? Él está asignando desde la primera vez que se inició el acto de inicio. Pero por favor... Pero no fue así. Cuando hablamos con Guillermo, cuando hablamos con Guillermo, al día siguiente yo le dije, José, por favor, ratíficame que esos documentos no forman parte del expediente y tú me dices, no te preocupes, los informes no forman parte del expediente. Así estaban las cosas. ¿Cuál es la lógica? Que había que sostener eso que no ingresen al expediente los informes, pues. No puedes decir ahorita si ya les ha ingresado porque les dio la gana. No puede ser. Que ya lo hablaron con Guillermo. Esto. La sanción y lógica de la competencia de The Topic lo hablaron y lo decidieron con Guillermo. Y aunque no especifican si es algo que decidieron con el opositor Guillermo Lazo o con el futbolista Guillermo Almada, algunos malpensados como yo podrían creer que lo discutieron con el único que está por encima del director del Arco Hotel, Guillermo León. Sí. El ministro de Telecomunicaciones. Los audios mantienen este tono aberrante durante algunos minutos. Y como siempre, la posta lo deja a disposición de las autoridades de control que se interesen. Si es que se interesan. Porque recordemos que la fiscalía tiene abierto un proceso. Esto no se trata solamente de un proceso administrativo en contra de las compañías. Se trata también de un proceso penal. En estos audios hay una clara intención de torcer la ley para sancionar a dos empresas. ¿Por qué? A lo mejor porque les caían mal. A lo mejor porque odian los cables por tierra. A lo mejor porque el apellido Topic sigue sonando duro en telecomunicaciones como si aún viviéramos en la era de Jorge Iglaz. No es una exageración. Uno de los presentes en los audios fue director del Arco Hotel, Edwin Almeida, quien trabajó para una empresa de Topic. La coordinadora de regulación, Ana Valdivieso, fue recomendada por un amigo de Topic. El de títulos habilitantes de telecomunicaciones en el Arco Hotel, Carlos Altamirano, fue empleado de Topic. El de títulos habilitantes del Espectro, Julio Granda, fue empleado de Topic. Y el director de gestión económica, Marco Logacho, ¿adivinan? Sí, fue empleado de Topic. Ahora trabaja en el sector de telecomunicaciones. En el ministerio del ministro León, salvo la subsecretaria Paola Venegas, no hay muchos empleados de Topic. Pero el gerente de una de las empresas de Topic es considerado el asesor sin cargo del ministro. Hablamos de Francisco Valareso, gerente actual de NetLife, de Topic. Y antes de que el ministro León intente desmentirlo, le pedimos que recuerde que Valareso, quien ni siquiera es funcionario público, lo ha acompañado durante las reuniones de estrategia en el Mintel, donde hay cámaras en los accesos, ministro. Y en Buena Vista, donde al ministro le gusta jugar el tenis con nuestras fuentes. Pero bueno, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Un ministerio plagado de amigos de Topic? Cuando le pregunté al respecto, el empresario no vio nada de malo. Aquí un clip de mi entrevista con él. ¿Hay quienes apuntan entonces a que usted está intentando tener influencia en el ámbito de acción que lo regula? En el Ministerio de Telecomunicaciones trabajan muchas personas. Señor Buscán, muchas personas de telefónica, muchas personas de TV Cable, muchas personas de Conecel Claro. Nosotros no colocamos a nadie. Ni siquiera, nunca he tenido la oportunidad de tener siquiera una entrevista con el señor Guillermo León. El ministro. Alguna vez, saludamos, durante dos segundos, nos dimos la mano. Que poco se mueve usted en los círculos políticos, ¿no? Yo no soy, yo no salgo a dar prensas, no salgo, yo trabajo. Tenemos también un arcotel con cuatro directores en menos de tres semanas. Al último lo echaron el lunes. Luego de que decidió que empezaría una limpieza de funcionarios que respondían a oscuros intereses. Y tenemos procesos del sector público que atentan contra la iniciativa privada porque alguien está interesado en que así sea. Sí, todo esto es grave. Pero en la aposta, sin embargo, siempre rescatamos lo bueno dentro de lo malo. Y el lado positivo es que tenemos funcionarios en el sector de las telecomunicaciones que tienen la fórmula mágica para hacer dinero. Eso es lo que demuestran los informes reservados de movimientos bancarios a los que ha podido acceder este medio de comunicación. El hoy exdirector de Arcotel, el del audio, es una muestra de que todos podemos superarnos si nos lo proponemos. Párenle bola a esto. Por sus cuentas, que movían 7 mil dólares en 2010, se han movido a la fecha 1 millón 391 mil dólares. Es porque es un misterio. Don Edgar Flores ha declarado ingresos al SREI en los últimos cuatro años por 74 mil dólares. Las autoridades de control, entonces, lo tienen en la mira porque no entienden cómo así, mi hijito, se ha movido al menos 1 millón 80 mil dólares que han salido del aire a los ojos del Estado, que no están declarados. Es un poco loco. Su sueldo no se acerca a los 4 mil dólares, pero sus compañeros de trabajo en el Arcotel reportaron verlo llegar con un Audi. No, no, no este Audi. Su único vehículo declarado es una D-MAX del 2015, pero eso no impide que un Audi A4 de color negro, igualito al que conduce él según sus compañeros, pero legalmente a nombre del señor Alfredo Semerene, tenga como correo o contacto del propietario ante la agencia de tránsito la siguiente dirección edgar.flores.p arroba gmail.com ¿Coincidencia? Sí, suponemos que sí, coincidencias. Señores, la institucionalidad se juega ahora por el cuarto director del Arcotel en menos de un mes, reduciendo el gran problema del sector a los mandos medios. El ministro León, quien no ha atendido los pedidos de entrevista a este medio de comunicación, sigue intacto, nombrando y renombrando a los funcionarios que pueden seguir regalándole sonrisas a Tommy Slap Topic. Y el gobierno nacional tiene por delante probarle al país si el servicio público se malutiliza en favor del interés privado porque tenemos mandos medios manipulables o si se trata de un ministro con buenos amigos casi socios en su ámbito de regulación. Esperamos respuestas. ¡Gracias!